Así es amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí, Fane de Creador, Fane de Creador. Así que, what's up guys, querida comunidad. Ya saben, vamos a meter el codiguillo, ese código que tanto les fascina, ¿ok? Venga, esto está fresco, ¿eh? Con esto puedes hacer más de un millón de experiencia. Ahí está el código, 6100-855-85-868, signo V igual a 18. Cargamos la isla. Andamos ready, andamos chill, ya saben. Watch Fane de las redes sociales. Follow me. Síganos por allá. Así que sin límite, sin límite. Vamos dándole con toda la energía del mundo posible, ¿ok? Entramos y vámonos. Directo a Ceres XP. O sea, me encanta porque son los mismos mapas, pero cada vez que, bueno, le cambian todo. Y recuerda que, pues, Fane de Creador tiene su código. Ya saben, la tiene épica como Fanet. Ya nos pueden apoyar por allá con el código Fanet. Una vez por acá, nos metemos por acá atrás y oprimimos ese botonazo. Bailamos. Ok. Una vez que bailemos, nos venimos para acá. Ojito con todos los procesos. Saltamos uno, saltamos dos. Y miren nada más que tenemos aquí. Es lo que les digo, que cada mapa tiene, uf, miles de formas, de maneras, de métodos. Dios mío, estoy sudando de tanta experiencia, tanta experiencia. ¡Guau! Trece mil, catorce mil, quince mil. ¿Quién nos diría? O sea, es demasiada experiencia, gente. Ya la gente ya ni juega con bots. O sea, simplemente se la pasa haciendo esto y guau. Aquí abrimos lo que es el espacio. Una vez que pasemos los obstáculos, ahora sí los vamos a pasar, ¿eh? Ojito. Segunda fase. Tercera fase. ¡Uf! Cuarta fase. Ojito, ojito, ¿eh? Que no soy el mejor haciendo aquí el... Los obstáculos, pero venga. Vamos para acá. Vamos para acá. Saltamos. Y miren esa XP que tal está subiendo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, shit! Casi, casi. Nos volvimos a caer. Venga, por acá. Saltito. Y esa XP no para de subir, no para de subir. O sea, está de locos. Eso está de locos, gente, la neta. Ahí va el nivel de progreso al máximo. Ahí nos tiró lo que fue la guijonera. Y, claro, hay que esperar a que nos tire otras veces. Nos barremos. Hacemos más XP. Y ojito con esto. ¡Uf! Simplemente yo estoy avanzando para adelante. Esto ya es parte del truco, amigos. Temet, temet. Ok, venga, ánimo. Vámonos. Ahí pasamos. ¡Uf! Caímos, pero el XP no deja de subir. No deja de subir. Vámonos. Vámonos. Hay que atenderle un poquito. Ya sé que estoy un poquito manco para esto, pero venga. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está. ¡Uf! Casi. Bueno, como pueden ver, pues el XP no deja de subir. Así que bien o mal es un trucazo, trucazo de verdad de experiencia. Y esto de a fuerza les va a funcionar ahorita, ¿eh? De a fuerza, de a fuerza. Pura fuerza rígida de experiencia con esto. Agarramos lo que es la monedita de la lama. Saltamos. Dos, tres, cuatro. Bajamos. ¡Uf! Casi. Otra vez bajamos. ¡Uf! Este salto está bastante chill. Uno. ¡Oh! No hay mucho espacio para manobrear acá, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Uf! No. ¡Dame! Casi, güey. Queda raro de ladito, creo. Ahí está. ¡Casi, güey! Un poquito más. ¡Oh! ¡Dame! Ahí está. Bajamos con los cubos. Corremos, 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 corremos. Y el espino deja de subir. Esto lleva para 200 mil, creo, 300 mil de experiencia. Así que velo a hacer de volada antes de que la experiencia baje, antes de que se baje el patch. De verdad, está de locos. Está de locos este truco. A ver, por acá. A ver, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Para arriba. ¡Uf! ¿Cómo subimos acá? ¡No! A ver. El XP. O sea, en cuanto tú subes XP, aparte te estás divirtiendo. O sea, está de súper locos esto. Echamos un bailecito. Nos dieron otro poquito de XP. Recuerda que ya puedes dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comentar. Recuerda que solo son dos requisitos. Querer entrar a lo que es prácticamente la isla. Meter el código de mapa. Y pues, ya sabes, estar con toda la actitud, amigo. Con toda la actitud. Así que una vez que entramos, pues ya sabes, va de vuelta al homie. Aquí estamos en el home. Echaz un bailecito. Agarras ese cuadrito de XP. Te vienes para acá. Una vez que estés por acá. Pues vas a agarrar en automático lo que es prácticamente los botoncillos. Ahí está. Más XP regalada. No, ya estuvo que con esto llegas a un nivel ultra legendario. Sin ningún problema, o sea. Ahí está. Estos son los pasos para activar. Una vez acá, pues ya sabes, sigues la ruta como si fueses alguna partidita normal de obstáculos. Le sigues saltando, saltando. Y lo que quiero que vean es que la XP sigue subiendo. Sigue subiendo la XP. No deja de subir. No siempre se farmea la misma experiencia. Recuerden, ya tiene que ver mucho de parte suya. O sea, cuántos trucos han hecho al día, cuánta experiencia han hecho. Pero de que se puede, se puede. El caso está que aquí es tener un buen equilibrio nada más. Eso es todo lo que se pide. Un buen equilibrio. Y tratar de pasar los obstáculos de manera chill. Ahorita ya subí cerca de unos tres niveles por ahí. Y la marca de agua que ven ahí con el arroba. Ese es mi alias. Arroba WatchPanet. También recuerda que ya tenemos activas las membresías con el botón de unirse. Si quieres colaborar con nosotros en próximos videos. Ya te podemos por acá, pues, agendar y apoyar, ¿vale? Para tu canal de YouTube. Así que antemano, pues ahí está. Pasamos otra vez para acá. Esto ya viene predeterminado, así que nos lance tan rápido. Ahí está. Así que mil bendiciones. Cuídate mucho. De parte mía, pues, creo que es todo. Nada más déjame ver a ver si paso. Ahí está, ya pasé. Si me caigo. Ya terminó más este video. Ahí está. No, ya está. Venga, racita. Pues, esto sería todo. Ya sabes. Suscríbanse, raza. Arroba WatchPanet. Suscríbanse. Activen la campana. Dejen un like. Los miro para la próxima. Adiós. Bye, bye, amigos. No, ya está. Adiós.